Bueno, muchísimas gracias por venir. Este proyecto es la larga duración, casi que la comprendes la residencia, y aunque sí hay un final con performance de larga duración, creo que lo más importante aquí, cuando José me planteó la posibilidad de hacer el proyecto en Flora, yo venía revisando una serie de prácticas y ejercicios en torno a pájaros, me interesaba muchísimo, me parecía que marcaban, eran termómetros de mucho de lo que estaba pasando alrededor, sobre todo en Nueva York. Les estoy contando un poco como lo anterior para después adentrarme en el proyecto como tal. Cuando estuve allá, el Central Park se ha vuelto uno de los lugares de avistamiento más grandes que es el lado de los Estados Unidos, peculiarmente está en la mitad de la ciudad, y en teoría pues uno no iría ahí a ver pájaros. Lo muy sorprendente es que han logrado, muchas de las especies han logrado adaptarse a esta naturaleza humana y han adquirido como nuevos comportamientos, que me dio a mí como una lección muy interesante en realidad de lo que significaba ser ecológico y tener una responsabilidad con el medio ambiente. Era también esa misma capacidad de adaptarnos a una naturaleza que nosotros planteamos, que es como la ciudad, ¿no? En ese momento estaban pasando unas águilas que cuando pasan por Onda, aquí reciben el nombre de Águilas Juarez-Meras. Son unas águilas que vienen desde el norte del Canadá, pasan por todo, Estados Unidos van por toda la provincia, pasan por ciertos sitios de Centroamérica, y son avistadas en grandes grupos, justamente en el departamento del Torima, que es uno de los lugares donde más biodiversidad de pájaros hay en Colombia. Entonces cuando José me habló de Onda, dije, perfecto, porque podía realmente establecer esta relación también que yo tengo con los pájaros y que de alguna manera nombrado tangencialmente en otros proyectos que hice, por ejemplo, en el primer festival de performance que tuve en Cali se llamó Proyecto País Cóndor. Era un proyecto que tenía que ver con la facultad que tiene este pájaro de, de alguna manera, devorar la muerte y transmutarla a través del vuelo y llevarla como al cielo, ¿no? El audio que estábamos oyendo es muy interesante porque pasa mucho con lo que está pasando en este proyecto y es que oímos un águila cuaresmera, las mirlas de Bogotá y un imitador y un flujo continuo que es el río Magdalena y el flujo del tráfico de Bogotá. Solamente los pájaros identifican los imitadores. Cuando yo les pongo el pájaro y el imitador en sonido, a nosotros se nos pierden, pero con el espectrograma lo que logramos ver es exactamente las diferencias y la diferente frecuencia que ocupan estas voces, ¿no? Entonces me interesaba mucho esta parte del espectrograma también porque finalmente nos hace ver la escala real del sonido en relación al espacio. Cómo se configura ese espacio y cómo el sonido y la imagen está sujeta totalmente al sonido. Es como cuando ustedes están viendo una película y le quitan la banda sonora. Hay algo que no... como que la experiencia de la imagen es totalmente diferente. Siento mucho también que, por ejemplo, en este intercambio que uno tiene, literalmente es que se me construye el proyecto porque el proyecto... Yo he dicho muchas veces, yo creo que la experiencia que todos tenemos en... Sobre todo con todas las cosas que están pasando ahora, es un poco de desencantamiento. Como con el otro, con la gente, como no creer. Y para mí el ejercicio en este... durante todo el proceso ha sido o cree o cree... Porque la relación parte un poco desde ahí, ¿no? Es como... es como me conecto como desde otro lado con todo esto que está pasando y cómo logro transformar y cómo logro dialogar con un ser que está totalmente en otra... como en otra dimensión, ¿no? Porque es que el ser aéreo es una cuestión muy peculiar. Sobre todo para un humano.